Muy buenos días, gracias a Trump Perú por la invitación a este evento. A nombre de Servicios Postales del Perú, le doy la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por el interés de querer aprender y poder integrarse a este sistema que es conocido como Esporta Fácil. Muy bien, vamos a ingresar entonces dando paso a lo que es la charla. Alternativa logística para las pymes. Muy bien. Bueno, siempre en las presentaciones que yo realizo, ingreso con un preámbulo para saber exactamente cómo fue, cómo era antes del lanzamiento de este sistema. Haciendo memoria del lanzamiento del año 2007, con cooperación y apoyo de muchas entidades como PROM Perú, por supuesto, SUNAT, los Ministerios de Transportes, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores y otros organismos de aquel momento, se dio esta facilitación de esta herramienta para todas las empresas pequeñas, medianas y microempresas y microempresas del momento. ¿Por qué el apoyo y el lanzamiento, digamos, de este sistema en el año 2007? Era muy importante para el gobierno de turno poder lanzar este sistema debido a mucha demanda, mucho requerimiento. Sí, si bien es cierto, el empresario que quería realizar una exportación a menor escala, obviamente, fuera del país, era engorroso porque no había una adecuada información. Entonces, al no tener o al no contar con una adecuada información de lo que se requería, sobre todo la documentación que servía de requisitos para generar una exportación, generaba pues que se realicen envíos como una encomienda normal. Pero la problemática era no directamente en nuestro país, puesto que el paquetito iba a salir de nuestro país sin ninguna observación. El problema era en el país de destino. Muchos países ya tenían una adecuada reglamentación de requisitos aduaneros en torno a este sistema de envíos, importación en el país de destino, importación de envíos cuyos montos eran montos mínimos o inferiores, ¿correcto? Entonces, al carecer de esos requisitos, de esa documentación, obviamente que la aduana del país de destino iba a intervenir ese paquete y muchas veces, al no contar con la documentación, iba a generarse el internamiento y, bueno, la devolución al país de origen o en su efecto cierto decomiso. Entonces, eso es lo que se generaba antes del lanzamiento. Desde el lanzamiento, obviamente, que se ha impulsado de la mejor manera y el primer lanzamiento que le hiciéramos en Chulucanas, en Piura, con estos famosos productos de dicha ciudad, de dicha localidad, con destino a Estados Unidos y el piloto fue el resultado de entrega oportuna en propia mano y ese fue, digamos, el inicio a la fecha de muchos clientes, muchos empresarios que se han acogido a este sistema, que tiene diversos factores y beneficios positivos en torno al empresario para que se acoja a este sistema propiamente la formalización del envío de una venta de un producto al exterior. Va a tener beneficios. Acordémonos que una exportación a nivel grande, de carga, digamos, tiene ciertos beneficios y es lo mismo. Esta exportación a montos inferiores recibe los mismos beneficios como si fuese una exportación a nivel general, ¿no? Entonces, eso es así. La premisa que les acabo de dar es, el sistema es fácil, voy a aclarárselos poco a poco, voy a darles algunos tips siempre importantes para todos ustedes, para que tengan en cuenta y vamos avanzando poco a poco para no aglomerarlos y poder tener una clara información de lo que es el sistema de exporta fácil. Bien, avancemos entonces, señores. El exporta fácil tiene diversas nociones, diversos significados, pero yo siempre me amoldo a este que les estoy presentando, que es un mecanismo que permite a las pymes exportar de manera rápida, segura y sencilla, simplificando el proceso de exportación a través de la red postal. Esta parte final es importante y aquí la empresa Servicios Postales del Perú interviene en lo que significa la red postal. Más adelante lo vamos a ver y se los voy a aclarar por qué. Porque acá intervienen no solamente el operador logístico que se atribuye la red de distribución, sino también otros como la fiscalización, que lo genera el control, que lo genera SUNAC o la aduana. Promperú, que te abre mercado, te abre la línea del camino hacia tu objetivo, que es la venta, ¿no? Y nosotros finalmente quedamos la operación de entrega, de distribución. Y bueno, en esta lámina yo justamente lo que les había mencionado ya, estas son, digamos, las entidades que intervinieron en la concepción del sistema exportafácil. En ese momento era la entidad, mi empresa, que eran quienes apoyaban con la formalización de las empresas, Promperú, obviamente, la Cámara Internacional, la aduana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Servicios Postales del Perú. Todas estas entidades unidas a LIRSA, que es la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Suramericanas, que es prácticamente la concepción, todas estas entidades dieron la concepción de poder elevar el proyecto traído desde Brasil, ¿no? El Correo Brasileño ya lo tenía implementado años antes y fueron estos funcionarios del Correo Brasileño que vinieron y nos apoyaron con las gestiones del impulso. No es fácil llevar un proyecto, ¿no? Pero toda la facilidad de todas estas organizaciones fueron que del proyecto se dé el lanzamiento oficial en la fecha del año 2007. Ya les indiqué cuál fue el primer envío que se realizó como marcha blanca o piloto. ¿Cuáles son las principales instituciones que sirven de facilitación al empuje a realizar el sistema de exporto fácil? Sí. En este caso, yo casi hace un momento lo había indicado. Son tres, en realidad. El que genera el marco aduanero o normativo, el control, siempre lo va a hacer la aduana. Hoy día está a cargo de su NAD. ¿Y cómo se genera? A través de una orientación aduanera, se genera el registro de la declaración de exporto fácil en línea, a través de una computadora, a través de la misma página de la SUNAT, se llena esta declaración. Para tal motivo, se tiene que generar, pues, una clave sol con el RUC. Ustedes saben, se genera la clave sol y la operación es en línea. PromPerú, que es quien difunde la oferta exportadora, promueve las exportaciones y esto es importante, la asesoría sobre mercados internacionales. Esa parte, esas funciones son que imparte PromPerú. Y el operador logístico, obviamente, lo va a generar CERPOS. CERPOS pertenece a un organismo mundial que es la Unión Postal Universal que congrega todos los correos a nivel internacional. Vamos a hacer un ejemplo. Si estoy en Estados Unidos y tengo un paquete, un paquete, una compra, una venta, etc., y tiene destino Perú, el correo norteamericano lo admite, lo despacha a través de las líneas aéreas que tienen contrato y estas líneas las trasladan hacia Perú y CERPOS es el ente que va a generar la distribución. Obviamente, de por medio siempre va a estar la aduana como fiscalización y control. Entonces, y viceversa, si en Perú se genera una correspondencia cuyo destino es Estados Unidos, nosotros admitimos, usamos la red postal internacional, cuyo destino es Estados Unidos, se genera la línea aérea con la que tenemos contrato y finalmente, el correo norteamericano va a ser la vez de generar la entrega final. Obviamente, y vuelvo a repetir, todas las aduanas a nivel internacional son autónomas y su función principal es el control y fiscalización de todas las paquetes que ingresan o salen de sus países. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que nosotros manejamos la red postal universal porque tenemos una cobertura internacional a nivel mundial. Todos los correos del mundo se generan a través de esta red. Atención descentralizada, el servicio no solamente se maneja en Lima, sino en cualquier parte del Perú. Tenemos clientes en todas partes del Perú y tarifas accesibles. Comparando nuestras tarifas, nuestras tarifas se encuentran en soles. Entonces, acá está la, digamos, toda la estructura general de las principales instituciones que dan la facilitación de lo que es el sistema en sí, ¿no? ¿Qué beneficio tenemos? Acá es punto importante. Tenemos ahorro. Si hacemos una comparación con un, con una exportación a nivel grande, una exportación en montos grandes, entonces, para tal motivo, lo que va a hacer del empresario es contratar un agente de aduanas, ¿correcto? Y el agente de aduanas va a hacer toda la operación logística del trámite de exportación. En este caso, no. Esa operación la van a realizar ustedes mismos. Si ustedes van a hacer toda esa gestión que se realiza a través del agente aduanero, ¿cómo? Hace unos momentos les dije que deben contar con un ROOP. Deben haber creado su clave sol, ¿no? Ingresan a la página web de la SUNAC e ingresan a la declaración de exporta fácil y en línea comienzan a llenar los datos respectivos que se requieren en ese formato. Una vez llenado, imprimen los seis juegos y ya prácticamente están generando la formalización de la exportación. La formalización promueve a las pymes proceder con beneficios tributarios. De todas maneras tienen beneficios tributarios por realizar exportaciones. Es sencillo, flexible, ¿por qué? Porque las declaraciones de exporta fácil la completan desde cualquier computadora, solamente deben tener o contar con internet. Descentralización, este sistema lo brindamos, lo desarrollamos en cualquier parte del Perú. Tenemos clientes tanto en Lima como en provincias. Y la posibilidad de abrir nuevos mercados, hoy en día la posibilidad de abrir brechas internacionales está completamente abierta. Recuerden que la pandemia ha facilitado la red comercial de páginas web, la venta vía correo electrónico, ¿verdad? Vía correo electrónico, vía página web, eso se ha generado de alguna manera las ventas vía internet. Entonces, hoy en día tenemos infinidad de páginas donde podemos promocionar y vender nuestros productos de diversas formas, de diversos aspectos, solamente es decisión de cada uno buscar esa línea para poder promocionar y vender nuestros productos. Inclusive, hay empresas que han desarrollado sus propias páginas y pueden generar sus ventas a través de internet. ¿Quiénes pueden utilizar el servicio? Todas las personas naturales importantes, señores, todas las personas naturales o jurídicas constituidas formalmente que cuenten con RUC y clave SOL en la zona y que emitan comprobante de pago ya sea boleta o factura. Ahora, de repente la interrogante es, yo tengo código 10, ¿puedo generar esta exportación vía sistema de exportación fácil? Sí, lo pueden realizar, pero hay un dato importante y una recomendación. Si tengo el código 10, de alguna manera estoy con algún rubro determinado o consignado para tal rubro. Si no tiene la semejanza para generar exportación o venta, es necesario que la moldemos o modifiquemos o ampliemos ese rango para no tener ninguna observación por parte del ente correspondiente que es la zona. ¿Ok? Requisitos, ser persona natural o jurídica, contar con RUC, clave, sol, tener la mercancía autorizada de exportar, mucho cuidado. Una cosa importante aquí, otro tip que les voy a mandar, prohibiciones y restricciones. Si yo tengo mercancía hacia un destino, hacia un país que tiene prohibición, yo recomiendo no realizar la exportación, definitivamente no hay forma. ¿Ok? Mucho cuidado también con las escalas, acuérdense que los vuelos comerciales sirven también de los nexos, los intermedios que llamen o los enlaces, también son detenidos, también son fiscalizados, hay mucho cuidado, hay que tener información de cuáles son las escalas, cómo se maneja para que de repente en ese país que sirve de enlace, que sirve de escala, no tenga ninguna intervención, no tenga ninguna prohibición, porque si no, mi mercancía no llega a destino final, es importante. Llenar la declaración de exporto fácil, según lo que yo les he mencionado hace unos momentos, y cualquier otro documento que la mercadería requiera para la exportación, por ejemplo, CENASA, Ministerio de Cultura o CERFOR, y acá esta parte final son las restricciones, si es mercadería con restricciones, si nos permite realizar la exportación, pero con la debida documentación que se requiera, productos naturales, su certificado fitosanitario, si son productos naturales transformados, ya saben, certificado sanitario, si son réplicas de huacos originales, a donde acuden al Ministerio de Cultura, si son productos naturales, de alguna manera, CERFOR, ¿ok? ¿Dónde puedo realizar mis exportaciones? Lo mencioné hace unos momentos también, tenemos 113 oficinas a nivel nacional que puedan acogerse a realizar sus exportaciones, todas estas oficinas están interconectadas para generar el link correspondiente del timbreado, que le llaman, de la declaración de Exporta Fácil, para generar el envío correspondiente. Destinos internacionales del sistema Exporta Fácil, y es la red postal universal, ¿no? que les he mencionado, que congrega, pues, a todos los correos del mundo, y los cuales están adscritos a la organización Unión Postal Universal, y estos congregan más o menos 192 países a nivel mundial. Vamos a abrir, importante, esta lámina, y esta es una fuente de la misma SUNAT, principales productos, y acá encontramos que los amigos textiles son los que mayormente utilizan este sistema. También tenemos juguetes, muñecos, cuadros, horquillas, partes de vehículos, de motocicletas, de bicicletas, artículos para fiestas, carnavales, eso, bastantes clientes hacen el envío, sobre todo de piñatería, este, disfraces, también hacen bastante el envío, ¿no? Productos con artículos de joyería, de plata, también hacen el, no hay ninguna restricción, punto importante, a través de este sistema pueden realizar el envío de estos productos como de metales, como plata, etcétera, son metales preciosos que les denomina, pero si lo quieren hacer como un envío normal, no es por fácil un envío común, está prohibido, no lo van a, no lo van a admitir. Abriendo mercado también, esto le va a servir a ustedes, ¿cuál es el mercado importante en estos momentos que actualmente hacia dónde, hacia dónde se estén focando las exportaciones? Si no vamos a ver, fíjense, cuáles son los países a los cuales se vende más, y Chile, miren, es importante ese mercado chileno, Estados Unidos son los principales mercados que podemos verificar de las exportaciones a través de estos sistemas, y bueno, luego tenemos otros tipos, otros países adicionales, pero los dos países principales son Chile y Estados Unidos. Bien, acá me voy a detener y acá vamos a ver, digamos, cómo es el proceso para la exportación. Lo primero que debemos tener es el ROOP, correcto, ingresamos la clave SOL, que ya lo han creado a través de la página web de la SUNAT, ingresamos a la página web de la SUNAT, ¿no? luego nos damos la opción hacia registrar exporta fácil y en la página de la declaración hacemos el llenado correspondiente de toda la declaración de exporta fácil. Imprimimos en seis juegos, ¿correcto? embalamos adecuadamente, correctamente la mercancía o la mercadería, acuérdense que hoy en día ya no hay disculpa, tenemos en el medio, en el mercado, diversos insumos que nos facilitan el adecuado embalaje. Antes sí estábamos limitados, pero hoy en día hay tiendas especializadas en embalaje. Embalamos adecuadamente, contamos ya con los seis juegos de las declaraciones de exporta fácil, adjuntamos el comprobante de pago, ya sea boleta o factura, importante, en la boleta o factura no se desglosa el IGB, señores, en materia de exportación, monto total, monto final, no se desglosa el IGB, el IGB es un impuesto de venta internacional, estamos internacionalizando el producto, ¿de acuerdo? Importante también el trabajo de la venta, generarla en moneda dólar, el producto de la venta en estos comprobantes debe estar dolarizado y luego de ello nos acercamos también, bueno, si hay, recuerden, si hay una restricción, hay que acompañar los certificados del caso, luego de todo ello nos acercamos a cualquier oficina de ser post con el envío, la declaración de los seis juegos como les he mencionado, su comprobante de pago, los certificados de ser el caso y solicitamos consideramos con qué modalidad de servicio, que son dos modalidades de servicio que cuenta SERPOS para realizar el envío correspondiente, tenemos dos modalidades de servicio, que es el servicio económico y el servicio expreso, y así estamos ya generando bajo estos cuatro pasos que les he mencionado la, el envío de la exportación cuyo destino va a ir hacia el destino final ¿Qué servicios ofrecemos? Dos, el servicio expreso que es un servicio tipo courier cuya entrega dependiendo de la localidad del país tiene una entrega en promedio de 10 a 15 días puede ser menos dependiendo de la localidad y el peso fluctúa en un peso promedio de 20 kilos y el servicio económico que tiene una entrega de 20 a 25 días el peso hasta 30 31 kilos y medio se puede manejar es importante acá manejar el tiempo ¿Por qué? Nosotros tenemos el contacto y podemos asegurar la urgencia de que el comprador requiera de la resección del producto si el comprador dice ¿sabes qué? normal tengo o no tengo la urgencia me la llegar por el servicio económico y puedes enviarlo por el servicio económico pero si tiene la urgencia del caso vamos a tener que recurrir por el servicio expreso ¿ok? entonces ahí hay una forma de poder dentro de las negociaciones que tenemos con el comprador de poder ver a través de qué modalidad la debo generar en el medio quiero de alguna manera asegurar el producto ¿no? en ese caso hay una posibilidad de hacerlo si son productos o mercaderías comunes pagamos el 1% más el IGB sobre el monto declarado valor Foc declarado si son productos o joyas y o similares el 3% más el IGB sobre el valor o el monto declarado entonces de alguna manera voy a asegurar el producto otro tipo de restricciones y acá sí es muy importante ¿hay restricciones? sí las líneas aéreas voy a comenzar por las medidas y luego quiero abarcar más el tema normativo que hace referencia al sistema exportafácil las líneas aéreas para el tema postal por nosotros manejamos envíos postales tiene de alguna manera ciertas restricciones y las restricciones del caso son las siguientes ellos nos dicen que el envío postal en la suma de sus tres dimensiones debe ser igual o menor a tres metros eso significa que la dimensión máxima de cualquiera de los lados no debe exceder de un metro y medio justamente hace dos días el día lunes conversaba con un empresario de venta de tablas surf y la tabla medía un metro ochenta entonces teníamos esa complicación para tal efecto cuando con este empresario tenemos que hacer una coordinación con el carguero para que de manera especial pueda admitir esa carga entonces hay de alguna manera hay posibilidad pero siempre y cuando exista la manera de poder previamente coordinar pero estas son restricciones de las mismas líneas aéreas muy bien ahora voy a entrar al marco normativo acá si me voy a explayar y quiero que por favor puedan entender esta parte porque esto es crucial muy importante lo que vamos a ver en estos momentos muy bien la norma del sistema exporta fácil me dice que para el envío en materia del sistema me permite realizar una exportación con un valor máximo de 7500 dólares por declaración de exporta fácil o sea yo puedo realizar puedo generar exportaciones con un monto máximo de 7500 dólares por declaración de exporta fácil no hay un tope no hay un límite o sea yo puedo generar las declaraciones de exporta fácil significa las exportaciones que yo requiera en un día interdiario etcétera no hay limitación en la norma no es limitante si te restringe el valor máximo te dice hasta 7500 dólares ¿no? ahí es importante determinar que esta norma es de carácter Perú no tiene ámbito internacional o ¿qué pasaría? ¿cómo es el tema? se van a preguntar ustedes si voy a ampararme ante la norma explícita de acuerdo a lo enunciado yo voy a generar una venta cuyo monto es 7500 dólares estoy dentro del marco de la ley ¿no? hago el despacho según las características determinadas los requisitos exigidos y va a salir ¿no? se va a admitir el producto o el envío se va a despachar y va a salir al país de destino y es más va a llegar al país de destino acuérdense lo que les mencioné al comienzo quien va a controlar quien va a fiscalizar es la aduana entonces quien va a fiscalizar o va a controlar ese paquete es la aduana del país de destino entonces va a intervenir va a intervenir tu paquete y cuando vea tu comprobante de pago ya sea o al boleto o a factura que el monto es por 7500 dólares te va a decir un momentito este paquete este paquete usted importador o comprador o destinatario no puede retirarlo debido al monto va a tener que generarse a través de un agente de aduanas pero ¿por qué? yo soy el el comprador yo soy el destinatario ahí está mi nombre y ahí viene la interrogante ¿por qué exactamente? porque el monto en ese país es inferior a los 7500 dólares es muy importante entonces señores si si es que el el comprador suyo le dice no hay problema envíamelo más yo voy a contratar el agente de aduanas el broker para que haga el trámite le voy a pagar sus 150 dólares o sus 200 dólares que corresponde a realizar el trámite y no hay problema si es así ni vuelta a quedar ustedes hacen el envío pero si no quieren que ocurra el esta este 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 aspecto esta parte entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? voy a regresar a la norma la norma me dice hasta 7500 dólares no hay limitantes no hay limitantes de generar n cantidad de declaraciones ¿correcto? ahora usted me dice si esto mon dragón le digo de que los montos máximos permitidos en a nivel mundial en todos los países no es único cada país maneja montos distintos en Estados Unidos es paliable lamentablemente las normas aduaneras son cambiantes hoy día tienes un monto así tan igual como pasó con Perú empezamos con 1000 dólares 2000 3000 3500 4000 4500 5000 y mire ahora estamos en 7500 dólares entonces es igual a nivel internacional hay que saber cuánto es el monto en Estados Unidos me parece que está entre 800 y 1000 dólares Colombia 400 a 600 dólares entonces la comunicación regla clara regla básica ¿no? comercio internacional hay un comprador hay un vendedor ¿correcto? de por medio está el producto la negociación es básica es base importante para que se realice una adecuada venta ¿correcto? entonces ahí tenemos que dialogar y para que en este caso el comprador nos apoye con ese monto si en Estados Unidos ustedes me dicen hoy es 1000 dólares y me estás generando una compra de 6000 dólares sí pero yo no quiero correr con el tema de pago de de agente de aduana 200 dólares que me sale caro pues no hay forma ya mira tengo el producto lo puedo partir ¿cierto? entonces te voy a generar varios despachos ya mano no hay problema mándame los despachos separados y listo entonces yo genero varios despachos para tal efecto ya no van a ser los 7000 o 7500 dólares sino si son 1000 dólares en Estados Unidos yo generaré ¿cuántas declaraciones? ¿cuántas exportaciones? 6 o 7 u 8 para tal efecto los comprobantes de pago se tienen también que dividir ¿correcto? fíjense bien la línea la línea es una venta que corresponde a un comprobante de pago va a generar una exportación debe haber una declaración de exporta fácil entonces esa es la línea un comprobante una declaración de exporta fácil si puedes hacerlo puedes hacerlo no hay limitante como les digo si pero de todas maneras lo voy a hacer 6 exportaciones en un día es bueno generalo en 3 días personas distintas o a la misma persona pero en días distintos estás generando las exportaciones del caso pero eso es importante vuelvo a repetir esta norma es de aplicación nacional no internacional y es un punto importante por ejemplo y este es un caso real esto me pasó hace 4 años me contactó una empresaria de Gamarra que fabricaba polos y tenía ya una venta realizada con un comprador en Colombia en ese momento el monto del tope estaba con la liberación directa estaba en 600 dólares ok el producto que la señora tenía la venta estaba generada por 1200 dólares el peso total de la mercancía eran polos eran más o menos arcaba entre 50 a 60 kilos me parece ok entonces me llamó me contactó me dijo que podía hacer hice la averiguación me averigüe que estaban 600 dólares y mi recomendación a la empresaria fue la siguiente que parta la venta en dos comprobantes de pago 600 dólares cada uno y los 50 o 60 kilos de polos también los parta como si fuesen dos ventas ahí no habría ningún problema estaba generando dos exportaciones dos ventas dos exportaciones y estaba dentro de la normativa peruana y de la normativa colombiana me entendió la señora perfecto pero pero a la hora de realizar el trámite correspondiente se echó a marcha atrás y realizó el envío a una sola a un solo comprobante de una sola exportación salió salió del perú sin ningún inconveniente correcto lo que sí recuerdo que partió los paquetes en dos o tres partió dos paquetes creo que hizo llegó a destino y como es el caso le intervino la aduana le dijo al comprador que él no podía retirar el producto tenía que contratar un agente la gente le costaba en ese momento 100 dólares así que quien tuvo que correr con el pago de los 100 dólares tuvo que ser la empresaria de acá del perú y es porque no me hizo caso lamentablemente se da cuenta entonces es importante las facilidades que se dan al respecto para poder generar las exportaciones no hay no hay un limitante para generar exportaciones más adelante voy a dar algunos casos algunos ejemplos para que ustedes puedan ver ¿no? muy bien espero que haya quedado claro esta parte es importante conocer los montos en los países a donde vamos a regresar la exportación por el momento no admitimos productos perecibles tampoco las mercaderías prohibidas como les he dicho en el caso de patrimonios culturales armas de fuego animales en peligro de extinción así como drogas y otros productos mercaderías restringidas y que no cuenten con la autorización del sector correspondiente como réplicas de patrimonio cultural flora y fauna en peligro de extinción por ejemplo el palo santo ya está nuestros algarrobos ya se están extinguiendo hay una hay una prohibición ya de de me parece hay una entidad o EFA me parece o Cerofor que ya ya ha puesto restricciones sobre ese producto personas naturales o jurídicas con RUC y clave sol se excluyen cooperativas y asociaciones muy bien vamos a ver esta parte que es importante como como podemos registrar para que se den cuenta como es el registro de la declaración de exporta fácil esta es prácticamente la página web como ingresamos a la declaración de exporta fácil ya saben lo que mencioné el RUC el usuario la contraseña que es lo que le piden al momento de generar su clave sol luego nos dirigimos hacia la parte de operaciones de comercio exterior y ahí está el exporta fácil una vez le dan clic y automáticamente le van a salir los campos correspondientes de la declaración de exporta fácil lo cual está consignado entre 4 o 5 campos el primer campo del registro de la declaración de exporta fácil lo están viendo ustedes datos del exportador acá si es importante tienen que llenar los datos precisos exactos sin ningún error porque si no ahí vamos a tener problemas los datos del exportador su RUC la dirección exacta para no tener inconvenientes país ciudad estos datos son importantísimos no nos podemos equivocar por favor estos campos que estoy presentando en este momento no puede haber ningún error olvídense de los errores verifiquen adecuadamente verifiquen una o dos veces para que se constate de que está todo ok el segundo campo son los datos del importador de igual manera los datos tienen que ser precisos no pueden haber errores por eso genera contratiempos y gastos en perjuicio obviamente de ustedes y ahí justo les he detallado cuáles son los campos ¿no? qué campos se van a llenar uno por uno para que no tengan ningún inconveniente al momento de llenarse adecuadamente la declaración de exporta fácil el segundo campo registro la declaración de exporta fácil y fíjense en la parte superior izquierda cantidad de bultos importantísimo por favor que verifiquen ese campo cantidad de bultos ¿ok? la moneda del dólar importante también lo que les he mencionado tienen que trabajar en moneda de dólar todo lo que son exportaciones dólar por favor y luego acá se maneja ya la inscripción de la mercancía también la partida la subpartida arancelaria etcétera ¿no? los regímenes los números del comprobante de pago el régimen de la aduana obviamente la aduana postal en este campo se considera digamos de alguna manera los CIA certificados consignan y luego dan una última verificación le dan grabar y imprimen en los seis juegos que les mencioné ¿ok? ¿qué pasaría si me equivoqué en uno de los campos? empiezan de cero esa declaración que le han enviado o que han que han grabado y han dado enviar la dejan de lado vuelven a llenar otra ¿pero qué pasa con esa que me equivoqué? como no va a ser usada automáticamente se auto elimina como ven esta es la declaración en formato completo es la la impresión general de la declaración de exporta fácil vamos a ciertos casos prácticos el primer caso práctico creo que los he mencionado ¿no? es una línea evidente una exportación una declaración de exporta fácil se pueden preparar varios bultos que no excedan 30 kilogramos cada uno ¿se acuerdan de la ventanita superior izquierda que les había mencionado en el tercer campo de la declaración de exporta fácil ahí se consigna o sea si mi envío tiene un valor pongámosle de mil dólares pero pesa 50 kilos parto en dos los paquetes en uno con signo adhiero los documentos originales y al otro le saco copia a los documentos originales y la adhiero al segundo paquete no puede viajar ningún paquete sin documentación y ahí estoy yo formalizando mi exportación adecuadamente acuérdense un comprobante de pago una declaración de exporta fácil siempre en esa línea caso práctico número dos tengo un valor de 7.500 dólares y un peso de 40 kilos recuerden bien lo que les he mencionado si el comprador va a contratar a su agente de adobana le olvidan el paquete el envío con los 7.500 dólares y en este caso el peso lo puedes si se pudiese partir el envío generan dos envíos de 20 kilos otro caso práctico si la mercancía tiene un valor de 15.000 dólares y un peso de 75 kilogramos en este caso también tomando como referencia de que el comprador va a pagar su agente adobana generó dos declaraciones de exporta fácil por 7.500 dólares que es el límite es el tope y generó la parto la cantidad de peso de acuerdo a los bultos correspondientes estoy dentro del marco normativo que establece el limitante del monto caso práctico número 4 la mercadería con valor de 1.200 dólares y un peso 75 kilogramos y es el caso de Colombia por ejemplo caso práctico de Colombia y es la recomendación que yo le hice a la empresaria de Gamarra yo le indiqué dos declaraciones de exporta fácil de 600 dólares cada uno y esos 75 kilogramos que eran polos que los parta en varios pesos y genera el matching con el comprobante de pago hasta aquí digamos por el tiempo que es corto son temas esenciales o principales de los cuales yo les he mencionado acuérdense bien no hay restricciones no hay limitantes ya les he mencionado siempre lo que establece claramente la norma de aquí del Perú frente a las normas internacionales de cada país ese dato es importantísimo para ustedes las brechas del mercado de cómo promocionar y cómo vender sus productos nuestros amigos de PromPerú dictan diversas charlas sobre esos esquemas hoy no hay digamos una limitación de que no existe cómo puedo hacer no hay ustedes pueden googlear y pueden obtener información de qué páginas podrán tener recomendaciones claro obviamente les va a costar unos más unos menos pero eso es dependiendo de cómo pueden difundir su su producto a nivel internacional de la mejor manera hay digamos páginas que se encargan ya masivamente que tienen un un empoderamiento internacional mucho más amplio algo va a costar pero costo-beneficio es importante manejar esa parte también les he mencionado los requisitos recuérdense bien lo que les he mencionado los requisitos que son productos prohibidos que son productos restringidos si son productos prohibidos no generar la la exportación y ese y ese dato es importante conocerlo a través de la negociación que se realiza con el comprador acuérdense de por medio reglas claras y básicas de una adecuada venta el hecho de generar la venta no significa que ya obtuve la venta y por medio la retribución económica sino el hecho es que el producto llegue a destino en óptimas condiciones y perfectas entonces ahí ya está generando una venta adecuada y eso de alguna manera va a jalar como venta va a jalarte en próximas nuevas ventas y eso es el fin principal de una negociación también hablamos de la norma de los 7500 dólares ya les he explicado como es el marco normativo lo que establece los montos no hay limitante acuérdense no te dice específicamente puedes enviar x cantidad tienes un tope no les pueden realizar la cantidad de exportaciones que ustedes deseen también les he explicado en el caso de que el comprador suyo no quiera generar digamos la contratación un agente de aduanas por el monto comprado ya tienen esa esa facilitación que les he dado esa orientación correcto acuérdense de la moneda dólar siempre acuérdense del impuesto del IGB en un comprobante de pago no se desglosa el impuesto nacional es una cosa ¿no? importante también que hay países que manejan tratado libre comercio están exonerados de impuestos y hay otros que sí van a pagar impuestos definitivamente hay un punto importante también hay un punto importante el auge de las ventas de productos chinos ustedes saben es masivo a nivel mundial y lo que se ha generado de alguna manera es que todos los países a nivel mundial se hayan conglomerado y se hayan estuqueado y por ende los controladores que son los aduaneros o la aduana no se dan abasto de alguna manera tienen que dar la facilitación y acuérdense que las páginas hoy en día hacen ventas unitarias yo ingreso una página y puedo comprar uno puedo comprar diez media docena una docena etcétera estoy generando lo importante saber y conocer esa parte cuántos envíos puedo realizar cuántos productos para que no tenga también el comprador algún inconveniente en su en su importación estamos hablando ya de un de un producto que se convierte en importación también es importante establecer digamos que el comprador tiene también ciertos límites en cuanto a importación en su país esos datos también es importante que conozca el importador pero por lo demás las brechas están abiertas y finalmente lo que ha establecido digamos las aduanas a nivel internacional es que aquellos productos compras con montos inferiores a los 200 dólares no tienen un un aforo reglamentario o un control físico sino un control simplemente documentario visible ¿no? de visión nada más esos productos con esos montos van a pasar automáticamente a distribución final eso significa entrega a domicilio ¿por qué? porque los productos de de esta nacional de productos chinos vale decir son expansivos y no no se quieren que la las aduanas se conglomeren y se estoqueen muy bien hasta acá podemos seguir conversando realmente pero el limitante del tiempo nos está ganando seguramente este Daniel me está mirando ya los los tiempos para las consultas y justo creo que tenemos ya un poco un poco de escaso de tiempo para darles respuestas a algunas consultas que ustedes de repente quieran formular nada este podemos abrir el micro tenemos creo ya un escaso tiempo como para poder este generar algunas respuestas algunas inquietudes o consultas que deseen realizar gracias esto bien voy a dar paso a a las preguntas que los usuarios han estado manifestando en el chat la primera es la siguiente Rodolfo de Rocal pregunta ¿se puede trabajar con ser post para hacer exportaciones de Perú a los almacenes de Amazon USA? ¿en todo caso hay algún convenio? no hay un convenio con ellos no hay un convenio con ellos no 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 tenemos tenemos ciertos convenios con con ebay pero con amazon no 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 tenemos por ahora pero si tienes envíos hacia esa esa organización no hay no hay ninguna limitación no hay no es limitante digamos gracias Sixto María Villanueva pregunta si estamos en el RUS entonces no se podría exportar por exporto fácil no si lo mencioné el RUS es el código 10 claro que sí recuerden lo que también les indiqué el código 10 de alguna manera tienes un rubro determinado por la zona por lo que tú has consignado en el formato de inscripción correcto entonces ahí es importante establecer si ese rubro que yo he consignado para la creación del RUS o del RUC tiene la semejanza para lo que es la venta o la exportación si no la tiene pues actualicemos la gracias Sixto Alicia pregunta ¿puedo enviar hierbas secas como por ejemplo boldo flor de arena cuticuti entre otras si si son productos secos con la ahí si me parece que le van a pedir ser for te pide una certificación averiguate por ahí por googlea un poco a través de esa página para ver qué este qué certificación se requiere o en su defecto escribe a exportafacil arroba sunat punto go punto p pidiendo información al respecto sobre esos productos gracias esto carmen maría quevedo pregunta serpo siempre utiliza el servicio aéreo o puede ser también marítimo no tenemos solamente por ahora todo es aéreo todo es aéreo ok teresa pregunta cuando es la primera vez hay asesores que te ayuden a llenar la declaración de exportafacil para el llenado de la declaración de exportafacil mira en en sí casi antes lo que hacíamos al comienzo era una digamos una presentación y una capacitación con con diversas máquinas y se podía digamos asesorar así in situ pero hay una limitancia que ha habido y casi no se da pero en todo caso si tuvieses algún inconveniente en el llenado quien es ahí acá está mi número telefónico me mandas un whatsapp un mensajito e inmediatamente te asesoramos acá no hay problema ahora si hay algún error te comento si hay algún error por ejemplo de algún dato en tu declaración lo que va a ser el despachador de nosotros despachador de ser post como tiene tu contacto tu número telefónico te va a llamar porque el especialista de aduana lo va a observar pero te va a llamar y te va a decir tenemos este error para poderlo corregir y lo va a subsanar esa es la alternativa que estamos dando gracias sexto preguntan en la declaración es portofácil tengo que poner la partida arancelaria si por supuesto lo hablé hay una la subpartida nacional ahí está claro que si ahora no es como antes pues no que tenías que abrir el el compendio de todos los productos y todos los aranceles y de acuerdo al rubro tú tenías que ir buscando la semejanza correspondiente tienes dos alternativas googleas con la descripción de tu producto y tienes la partida arancelaria o si no ingresas a la misma página de su un app haces la descripción y te bota el código que corresponde José Luis pregunta respecto a los envíos respecto a los envíos sin valor comercial ¿puedo hacerlo a través de esportofácil? muestras te refieres muestras ah que pregunta importante se nos había escapado Daniel a ver vamos a detenernos acá si me das un poco de tiempo holgado Daniel muy bien que es una muestra que es una muestra una muestra es una venta no no es una venta como podemos realizar si no es una venta no es una exportación obviamente entonces como podemos enviarlo podemos enviar como envío común pero recomendación hoy en día toda todo mercadería que no sea exportación digamos regalo si usted lo manda sin el comprobante de pago ¿qué va a pasar? cuando llegue al país de destino eso pasa muchísimo en Perú por eso que hay muchas quejas pero es porque no sabemos por ejemplo un familiar en Estados Unidos me manda unas zapatillas pero no me adjunta el comprobante de pago por ejemplo hace poco un cliente me llamó y me dijo señor Mondragón me dice doctor yo soy músico y un un profesor de España me ha enviado en venta un un instrumento musical me pregunto cuánto te ha vendido cuánto me ha costado 1500 dólares ah me digo pero 1500 dólares está dentro vas a pagar un pequeño arancel impuesto sí pero este no has juntado nada ese es el problema vamos a ver el aduanero que que ha colocado y le había colocado un monto de 15 mil dólares por ese instrumento musical era pero lo que hace el especialista de aduanas al no tener el comprobante de pago entonces es fácil ingresado a internet consigna detalla la mercadería o la mercancía y inmediatamente le va a salir en diversas páginas los montos y el monto que corresponde le va a consignar entonces lo que ha hecho el especialista es buscar en el producto de acuerdo a ello y le salió el producto con 15 mil dólares pero no se había percatado que el producto era de segunda mano no era nuevo entonces aquí había un error para evitar eso pues tienen que siempre así reciban un regalo un comprobante de pago para que no tengan problemas porque acá en el Perú recibimos en el almacén de aduanas infinidad de mercancías que no tienen comprobante de pago entonces el especialista coloca el monto y ese monto a veces es superior a la realidad de la compra que se ha realizado pero no es culpa del especialista de aduanas entonces ¿qué es lo que pasa? simplemente la gente no lo no lo retira lo abandona ¿no? entonces recomendación toda mercancía con su comprobante de pago ahora vamos a la a la pregunta ¿una muestra es una exportación es una venta? no no es una venta es simple como ya partiendo de lo que le acabo de mencionar toda mercancía tiene que ir con un comprobante de pago sí entonces su comprobante de pago tiene que ir muestra sin valor comercial sí pero la la SUNAT ha emitido un pronunciamiento que todo comprobante no puede ir con una nominación o con con un monto declarado cero entonces ¿qué hago? entonces simplemente deben consignar si no es una si no hay una retribución económica y y el ente correspondiente exige que si yo estoy emitiendo un comprobante de pago y tiene que haber una nominación entonces agreguen el costo ¿no? el costo el costo ojo la mano de obra no sé del producto o sea un monto mínimo en todo caso y lo envían como un envío común no exporta fácil no es exportación en este caso ¿ok? muy bien Daniel seguimos entonces gracias Sixto ¿cómo se factura? ¿con IGB o sin IGB? ah también lo aclaré caramba no estuvieron atentos eh no el IGB es un impuesto local es un impuesto nacional no es internacional no se aplica internacionalmente el impuesto que se aplica en materia de exportación o importación son los aranceles ¿no? en este caso en la factura o el comprobante de pago si ustedes el producto lo están vendiendo en 100 dólares el monto total debe ser 100 dólares no hay ningún desglose ¿seguimos Daniel? sí de acuerdo gracias la última de Leonardo Carguancho ¿cuáles son los convenios con IBAI? mira eso lo podemos conversar a la interna generalmente no tengo mucha la información al respecto pero lo que hace IBAI es generar sus propios socios ellos llaman socios entonces hace que se registren ¿no? a través de su plataforma para que puedan generar sus sus envíos y la presentación de sus promoción y venta de sus productos eso es ¿no? eso lo puedes ver también en la página me parece que en la página de SerPost hay información al respecto trata de ingresar a las dos páginas o si no a la página de SerPost y ahí vas a encontrar información respecto a lo que es la ser socio de IBAI sí bueno es lamentable que poco tiempo que tengamos nos ha faltado bueno gracias a esta última pregunta que se nos había pasado esta parte de las muestras por ejemplo el envío de catálogos ¿no? hoy en día cuando uno quiere realizar una venta te piden catálogos las muestras etcétera y hacen los envíos ¿no? entonces la aduana al respecto tiene cierta reglamentación ¿no? si ustedes dicen no pero es una muestra no la vendo pero regla general ahora en las páginas de diversas entidades te muestran el producto y tú puedes comprar uno dos tres cuatro cinco lo que tú desees ¿no? entonces las aduanas cuando tú envías un producto uno te dice oye esto es una muestra ¿cómo yo? pónganse del lado del especialista de aduanas ¿cómo yo puedo cerciorar de que esto es una es un envío de muestra? el producto está correcto por ambas partes no puedo aseverar de que sea una muestra entonces la aduana te dice oye si tú pretendes realizar el envío de una muestra para el caso de polos el dorso tiene que venir hueco ¿no? echa hueco yo soy confeccionista de calzados zapatillas slacks ¿no? sandalias quiero enviar una muestra me está pidiendo un cliente en en Alemania le estoy enviando el paro ahí está el paro pero yo puedo asegurar que ese par es una venta o es una muestra ¿cómo cómo asevero? ¿no? entonces es muy subjetivo usted dice no envíame el izquierdo o el derecho ya no quiero enviar los dos la planta hueca tiene que venir hueca ¿no? envío de telas muestra de telas igual simplemente simplemente para que sea una muestra en una hoja bond tamaño A4 en ese tamaño consignan el tamaño de la tela que quieren enviar y así cada producto tiene la la finalidad de que sea una muestra y las características para que sea determinada así pueden obtenerla en la página de su NAC a través de su NAC hay una información de cómo cómo se puede realizar el envío de muestras hay que tener importante ese dato es crucial para no tener algún inconveniente cuando se trae la de muestras muy bien no nada más este cualquier consulta al respecto sé que como vuelvo a repetir el tiempo es muy limitado en estos casos en estos espacios tenemos el próximo expositor tienen ahí mi número de whatsapp me pueden escribir pueden escribirnos al correo electrónico clientes arroba serpos punto com punto p o al whatsapp de mi número 945 515634 yo les voy a dar respuesta a algunas consultas que deseen si quieren obtener información ya para realizar exportaciones me me llaman para brindarles alguna alternativa de tarifas y puedan realizar sus exportaciones de alguna manera segura finalmente señores las brechas de poder generar exportación ya está abierta ya no hay limitante podemos encontrar diversos mecanismos para realizar nuestras promociones y nuestras ventas ya está abierto y simple los que estén realizando exportaciones ingresen a este sistema ya tenemos una gran cantidad de clientes que vienen trabajando con este sistema lo acabo de presentar en dos formatos de esta presentación agreguen a este grupo ya de clientes que se han impulsado ya con este sistema tienen los mismos beneficios de una exportación grande beneficios tributarios como les había mencionado y también se pueden acoger al sistema del dropback el sistema del dropback ya saben que también tiene beneficios tributarios el 5% de insumos de la finalización del producto que va a ser materia de exportación si ha sido importado se pueden acoger a este sistema bueno gracias a ustedes por escucharme por el interés de esta de este sistema y gracias a promperú gracias daniel por la invitación y hasta una nueva oportunidad dispuesto a siempre a poderles difundir este sistema muchas gracias gracias a todos